Blanca la sal de caer, blanca la vela, verde las villas, verde los campos verdes de mi campiña, verde las copas verdes de los pinares, blanca la luz de vuelo a verde los mares, verde los mares. Blanca la luz de vuelo a verde los mares, verde los mares. Cal de Sevilla, verde el olivo, verde la cinta verde de tu vestido, blanca la cortijada, verde Jaé, tierra y manguada, blanca Niña Almería, blanca Cima Granada. Verde es parrales, verde es trígale, verde córdoba es verde, delibonare, blanca la flor de almendro, blanca la caracola, Blanca Málaga es blanca de rompeola, de rompeola, blanca Málaga es blanca de rompeola, de rompeola. Verde es campo, verde es río, verde es la esperanza mía, blanca, blanca es mi alegría, verde y blanca es la bandera de mi nobre Andalucía, verde y blanca es la bandera de mi nobre Andalucía. Blanca cal de Sevilla, verde el olivo, verde la cinta verde de tu vestido, blanca la cortijada, verde Jaé, tierra y manguada, blanca Niña Almería, blanca Cima Granada. Verde es parrales, verde es trígale, verde córdoba es verde, delibonare, blanca la flor de almendro, blanca la caracola, Blanca Bálaga es blanca de rompeola, de rompeola, blanca Bálaga es blanca de rompeola, de rompeola. Verde es campo, verde es río, verde es la esperanza mía, blanca, blanca es mi alegría, verde y blanca es la bandera de mi nobre Andalucía, verde y blanca es la bandera de mi nobre Andalucía, blanca y verde es la bandera de mi nobre Andalucía, blanca y verde es la bandera de mi nobre Andalucía.